¡Suscríbete al canal! Que no está donde tiene que estar Vale, ok En principio Esto de aquí pueden ser murallas internas No tienen que ser externas como estamos haciendo De hecho esto lo podríamos deconstruir Aunque mira bonito el castillo Mira bonito, la verdad Mira bonito el castillo con este muro alrededor Pero estos muros se pueden upgradear Se pueden Poner más potente Antirraideos y demás Y no sé yo, no sé yo Vale, esto sigue con la Z, 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 Z Vamos a darle velocidad al juego ¡Ey! Otro murió de viejo Tenemos 128 de 130 Vale, el tema de traer más Es el tema de que vamos Escasito de comida Entonces si traemos más gente Si traemos otra casa grande Sería para hacer otro campo Aquí tenemos también No lo había pensado yo Entonces a lo mejor la granja Esto Esta coña de caza La tenemos con cero Personas Con cero personas Pero Eh, sí que podríamos empezar a traer Esto ya lo han terraformado del todo No, no No, queda, queda Toma El cazado Mira el cazado lo que ha hecho ahí Vale, nos sigue sobrando carne ¿Cómo andamos de materiales en el mercado? Eh, con de cara Bueno, ya vamos teniendo de todo Seguimos llevando carne Cuidado porque carne Ya tenemos 2800 llevada aquí Entonces vamos a pausar El tema de la carne Vale, el tema de la carne Simplemente Ah, lo tenemos ya quitado, ¿no? No estamos llevando carne Vale, no estamos llevando carne Que de los 3800 Ya hay aquí 2800 Es decir, lo que quedan son 1000 de carne Bueno Eh, y lo vamos a cambiar Arcilla, carbón Yo creo que Lo que estamos haciendo ahora mismo Eh Podemos cambiar Parte por mineral Yo creo que sí Parte por mena de mineral Y ya así también nos despreocupamos Si lo ponemos todo Pues todo A ver Si ponemos 1000 Nos dan 666 Si ponemos los 2000 Vale Nos dan 1300 Vale, yo creo que sí Vamos a llevar los 2000 ¿Qué ha pasado? Las reservas de alimentos son bajas Vale, empezamos a tener otra vez Tú Con un otoño empezamos a tener No me agobie La escuela está llena ¿Cuántos alumnos tenemos? Vale Necesitamos Echar a andar la otra escuela Play Y un tío Vale Para que la escuela Eso Ya nos sale el símbolo Vale Y el resto de carne Cambiarlo por Por, por, por Ya no vamos a traer más carne aquí en principio Veo que nos faltan ropa Ya estamos haciendo herramientas de acero Que eso yo imagino que nos ha Por pescado quizás Ay, lo del pescado, tío Lo del pescado Tenemos 300 de pescado A ver 828 Vale 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 Ok Vale Y ahora Ya tenemos ahí pescado Y ahora podemos Ya tenemos piedra Ya tenemos pescado Ya tenemos mera de mineral La leche La podemos cambiar por Por frutas Arcilla, carbón, carne, fruta No distingue, eh De qué tipo de fruta O qué tipo de Pieles, piedra Por ropa Por ropa normal Quizás Por ropa normal Hostia, pues Y 650 Que me da Para Esa poquita ¿Para 6 de ropa? Bueno, compensa Lino tenemos Es decir Que más vale que la fabriquemos nosotros Pues entonces Por materias primas Tú Por materias primas Eh, no tenemos bastante Eh Más piedra quizás Más piedra Vale Vale Y en principio Quedarían los huevos Los huevos Que los podemos cambiar Por Arcilla Por arcilla Por lana Quizás Que no tenemos ovejas todavía Yo sí Yo creo que vamos a pillar Eh, a ver Por carbón Que no quiero tampoco Que pase en frío Esta gente A ver Por carbón ¿Cuánto me da Por 430 de 107 de carbón? Una Fu Pero bueno Menos es nada ¿Por qué no me deja hacerlo? Ah, ya lo está haciendo ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, vale Mira, ya hay más huevos Vale Perfecto Vale Bien Genial Este se está jartando De cortar aquí, eh ¿Cómo va mi muriete? Mi muriete Ah, pues va bien Va bien Eh, de hecho Tenemos 3 libres Que no van a estar libres Enseguida los vamos a poner A que me cojan Esos pescaditos de aquí Esto es aquí 1, 2, 3 Que los cojan Y una vez que lo Que ya estén vacíos Pues Los volvemos a A poner Aquí 100 pescados 81 100 100 Mira, ya están llevando pescados Esto nos va a meter Un chute De otros 400 De pescados Con lo cual En principio Bien Esto ya se ha deconstruido Vale Voy a pegar Pausa Las reservas de alimentos Son bajas Tío, no es la que me estás dando Estamos en otoño, eh Cuidado con esto Eh Estamos en otoño Yo le voy a dar Recolectar inmediatamente Me voy a curar en salud Yo le voy a dar Que recolecten inmediatamente Porque Prefiero esos 700 Que no que se pudra todo Vale Este ha terminado ya Y de lino Andamos medio bien Pues Recuperamos aquí Al mozo Vale Y lo traemos De hecho Aquí al otro Muy bien, Frank Al otro Fast film What? Ah, vale, vale Que si no lo quito de aquí No lo puedo meter aquí Eso es Logiquísimo Vale Este campo No estaba haciendo nada Vale Esa cabaña Está pausada Estos árboles Se vayan recogiendo No me fío nada Esta hierba Que vaya recogiendo También Estos árboles frutales Están plantando todavía Tío De crecimiento lento Lo vamos a dejar Que terminen de plantar Lo que les dé tiempo Esta gente que Pueden empezar a recoger 1800 de fruta Esta gente que recojan ahí Este campo Que recojan Y este campo Que recojan también Ya pusimos bastantes campos Creo De hecho Mira 5000 2000 Yo creo que sí Que podíamos poner ya otra casita Yo creo que podíamos poner otra casita Pusimos aquí esto Esto llega justo hasta aquí Y aquí ¿Qué es lo que iba? Un pasto Ah Aquí era donde íbamos a llevar Las ovejas Tú Frank Vale Por eso pusimos aquí esto Vale Y vamos a poner aquí una casa Vamos a poner ahí una casa Vamos a poner una casa Y Vemos lo del Una mierda Para mí voy a poner una casa No se lo cree Mira Si voy a poner una casa Aquí al lado del pocito Ah Que era porque estaba el pozo Mira Aquí me caben Bueno Si os llenamos Una si me cabe ya Esto tiene la entrada Para Para que yo lo vea La tiene La tiene por aquí Vale Bien Pues si hacia el pozo Ahí Ahí Dejando un espacio Eso es Vale Así los constructores tienen faena Punta pala ¿Cómo va mi muro? Joder Pues ya me he ido lejos a construir el muro ¿Dónde está el muro? A ver Esto es lo de los árboles Aquí leche Vale Esta torre está Está medio medio ¿No? Está todavía le queda Le queda Vale Pero le queda mano de obra Esto ya está Y lo podemos Subir En principio no lo vamos a subir Lo que sí es que Mira Los pilaritos Estos por lo menos Pararán algo aquí ¿Eh? Digo yo ¿Qué os digo? Eso sí Necesitamos gente Porque vamos a tener que asignar Con lo cual efectivamente Esa casa está bien colocadita ahí Esa casa Que la echen a andar Lo antes posible Y quizás construyamos Hasta otro hostal Ya veremos Lo que sí me gustaría Es ver El tema este Si lo podemos ya de una vez Solucionar Ahora que ya tenemos A todo el mundo Pues ahí liados Vale Esto no lo puedo quitar Entonces tenemos un problema Es que para quitar esto Esto Es que Da igual tío Es que tengo que solucionar Aunque haya quitado esto Fijaros lo que os digo Porque yo esto no lo puedo Ya está medio construido ¿No? A ver Si yo digo que me quitáis Esto No me lo quitas Vale No me lo quitas Perfecto Es decir que tengo que Si yo Desmuelvo Este Y hago aquí Como una L A ver A ver lo que vamos a liar A ver lo que vamos a liar Hago aquí como una L Dios mío De mi vida La que vamos a liar Vale Este Quítamelo Vale Perfecto Cuando podáis Cuando podáis Sin problema Sin problema Con ustedes podáis No hay Una bulla excesiva ¿Va esto para arriba o qué? Pilar están listos Sí Un pilarillo No Pero bueno Para que nadie pase por aquí No creo que hubieran pasado Pero veis que aquí está El mar así Parece que me hubieran dado Pero por aquí no hubieran podido pasar Creo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se porta la cosa Esto hasta que no termine de construir No me van a tocar aquí nada Eso está clarísimo Ya lo harán ¿Y el pasto cómo va? ¿Esto ya está listo? Perfecto Pues necesitamos a Donkey Farm Tendremos que echar a andar Eso sí No Lo tenemos echado a andar con tres ¿No? Sí Yo espero que no Que no pase nada Si no lo veremos a ver De todas formas yo creo que puedo trasladar Mulos de aquí a allí O viceversa Eh Cabe Cabe Pero mi idea es ponerlo tal que así Todo lo que podamos para acá Y que entren Que la única entrada Eso es La tengan por aquí Que yo creo que la pueden tener sin ningún problema A ver Este árbol habría que quitarlo ya Tomar por culo ya De hecho Fuera Fuera Y yo creo que sí Perfecto Perfecto Incluso hacemos así No hace falta Pero bueno Para que quede bonito Y después le pondremos unas lamparitas Unas cosas Vale Voy a ir para construir para once Bueno Cuidado con los fuegos Todo esto que estamos haciendo nuevo Tiene cerca A ver Páralo Páralo Tiene cerca ¿Cuánto creerá que tiene muy cerca? De hecho El más cercano está aquí Eh Podríamos poner uno aquí Pero solo serviría para esto Casi mejor ponerlo Además por aquí Ahí está la entrada Eh Podríamos poner uno aquí Eh Aquí Yo creo que sí Hay uno aquí ¿Eh? Y aquí en el caminito este Aquí Me cabría Delante A ver Oiga Cada vez que escucho trueno Me cago Vale Aquí no me deja Vale Sí Pues sería Para ponerlo cercano Sería tal que por aquí Si me deja en algún sitio Claro Ahí me dejaba Ahí me dejaba Ahí Vale Pues ese sería el pozo Para esto Y de lo nuevo Que estamos construyendo Mira ya De esto nuevo Que estamos construyendo No hemos hecho pozo aquí Sí Tenemos pozo Perfecto Y aquí tenemos pozo Perfecto Perfecto Frank Si tú cuando te pones Esto está ahí recogiendo ¿No? Como si no hubiera un mañana Porque ya mismo Yo no entiendo Más siete grados Ya me está dando Vale Fuego Fuego Hostia Fuego en la gallina Levanto Apaga ese fuego Hombre La reserva de alimentos Son bajas Tío No entiendo Tanto estoy creciendo En personas Que con seis mil De patatas Pero ¿Te refieres a qué reservas? ¿A los pasteles? O sea ¿A qué te refieres? Trece alumnos Vale No Dejo las dos escuelas Y otra cosa Es poner el tema De los estudiantes En condiciones Vale ¿Dónde está? No Yo no quiero eso Yo quiero Esto ¿Dónde está la panadería Que estábamos haciendo tú? ¿Es esta, no? Sí Tarta de frutas Vale Pues Se están haciendo tú ¿Qué quieres? ¿Qué pasa que esta gente La carne La tarta de fruta La hacen más lento Parece Pastel de miel No le hemos hecho hasta ahora Eso es lo que gasta No hay nada que gaste la leche, ¿no? Pastel de verduras Eh Gasta huevos Uy, porque tenemos muchos huevos Podemos hacer pasteles de verduras Pastel de pescado Mira cómo subió ya, ¿veis? De hecho Ya lo que tengo que hacer ahora Los quito los cuatro Ya tiene que estar Ahora lo miramos Pero ya tiene que estar a tope Yo chequé lo que más Vamos a ver Te lo dice aquí, ¿no? Yo pincho aquí 59 kilocalorías 56, ¿no? El de verduras también da bastante Vamos a hacerle pastelitos de verduras Hombre Ahí tenemos pastel de verduras Y aquí tenemos pastel de carne Vale, y estos campos Que ya mismo Yo ya no sé cómo les voy a decir Que recojan todo lo que hay Que recojan rápido Y siguen Sigue creciendo Y este de frutales nuevo Vale, siguen plantando En principio Bueno, pues para el año que viene Pero no me disgusta Vale, hemos recuperado cuatro Vamos a sacar más piedra Les digo que nos va a hacer falta Piedra a mansalva Y esto se ha quedado Pues sí, está otra vez 21, 17 Vale, ha empezado otra vez de cero Cuando llega a 100 Hay que estar atentos Y eso Esto ya me lo habéis deconstruido No Va a ser que no Habéis empezado Se supone, ¿no? Vale, trabajo para nueve A ver cómo va esto Mira la torrecita Mira la torrecita Ah, ya está terminada Ya está terminada Pero Aquí no se le asigna a gente ¿Y si la upgradeo? No ¿Y la otra torre cómo es? ¿Qué hace? Torre de piedra Esto es torre de vigilancia Por si vienen Imagino Y esto es torre de piedra A ver, por favor Please, no me troles Gracias No, de noche no No, de noche no No veo nada, tío Ahora la pongo A lo mejor la que dispara Es esa Bueno, tenemos espacio Para 139 Somos 120 Ahora con esto Si me da tiempo Vale Fuera todo el mundo De los campos Fuera todo el mundo De los campos Fuera todo el mundo De los frutales Eh Tres más a cazar No quiero problemas Eh Fuera el del apiario Eh El recolector No ha ido En este viaje Vale Eh Activamos Más gente aquí Hasta 12 incluso Mineral Arcilla Hasta 10 Eh Vamos a seguir haciendo Más hierro fundido Más hierro fundido Más Más fábrica de herramientas Que se fabriquen más herramientas Vale Tanto de un tipo como de otro Y en el tema de la fundición de acero Yo creo que los pusimos Y es esto mismo Lo que pasa es que Efectivamente estos estarán parados A ver A ver What? What? Aquí Míralos Estos están parados Podríamos activar por lo menos Uno más Vale Vale Para que esté El de la fundición grande Y dos de la fundición de hierro La fundición grande Tiene dos Vale Y uno de la fundición de hierro Vale Perfecto Así Así sí Eh Ok Ok Eh Esto es el herbolario Vale Esto es la cabaña de caza Que en principio Esta cabaña de caza No la vamos a echar a andar Pero Esta de aquí Está hecha a andar ¿No? Vale Esto El pasto Play Play Ustedes tenéis frío Pues carbón hay Porque he comprado carbón De hecho Vamos a comprar más carbón Otra cosa es que No lo estamos llevando A los sitios Donde ellos quieren Pero carbón Hemos comprado Y de hecho Alcohol Tenemos también Ya Tenemos cuatro No es para tirar cohetes Pero tenemos Que la taberna Solo es un trabajador Vamos a ver Eh Leche Por carbón Los 650 de leche Me dan 194 de carbón Ok Y Y Y Los huevos Los 430 de huevos Nos dan 107 de carbón Vale Ok Pues nada Ahí tenéis más carbón Otra cosa no puedo hacer Vale Esto que Esto ya están deconstruyéndolo Con lo cual Esto estará ya medio listo Ah Dije de poner Sí También tiene como un área Si yo doy el shift Eso es Se mueve de uno en uno No lo pone Vale Vamos a poner ahí el shift Todavía por ahí Nos pondremos puerta Y Ahora que tengo gente Y que de madera No estoy comprando Y no quiero problemas Esta de aquí La vamos a echar a andar Y vamos a meter Dos más aquí Y en la construcción Metemos El resto Ok Pues Señoras y señores Creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio Espero que os esté gustando Y eso sí Me gustaría Pegar un Limpiado Claro Ya sabemos que ahora Hasta que no tengamos gente libre Pero vamos Llegaremos a tenerla En el momento que se vaya terminando Las construcciones Pero me gustaría pegar un Limpiado Todos los recursos Todos los recursos Vamos a ir Vale 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 Que se vea más Ahora cuando yo empiece a hacer la decoración Y los caminitos Porque tengamos estos más o menos En condiciones Y aquí en la muralla También vamos a quitar Todos estos recursos Esas tienen que venir desde lejos No lo olvidemos Vale Habrá que poner alguna casa También más por esta zona Ya veremos Yo creo que sí Tú estás talando Vale Estáis los dos talando Estáis todos talando Quiero pensar Que estáis todos talando Y Y Recogiendo ¿No? Ahora Con la niebla Con la nieve No se ve Ni un momento No se ve Se intuye Pero no se ve Vale Me falta una Que no la veo Pero tiene que estar Por aquí metía Joder Que vista Que vista Vale Y también está haciendo Idem de lo mismo Ok chicos Pues A ver si solucionamos esto También Sacamos otra expedición Ya mismo tenemos Un ranchito de ovejas Ya mismo tenemos Esa donkey farm Y Señoras y señores Gracias por acompañarme Y no olvidéis Sed más buenos en la vida Que este Manco Jugando Bonito poblado Bonito ya y grande ¿No? ¿O qué pensáis? Bonito y grande Y ese castillo ahí Que algún día lo veremos Está metido entre árboles Ya le hemos dicho Que recojan todos los recursos Alrededor Así que En breve lo veremos Sed más buenos en la vida Que este Manco Jugando Bye 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 bye